Y bueno, pues en todo este tiempo que he estado haciendo cursos, andando de uno para otro, hasta que me he ido dando cuenta de lo poco útiles que son muchos de ellos, por desgracia, pues me surgió la idea del comedor social, por lo menos, surgió de mi mar, que fue ya la primera que fue, ¿no? Y me dijo, me lo propuso, ¿no? Pero yo tenía miedo terrible, porque ya mi situación familiar económica, más que nada, era difícil, ¿no? Y el no tener un objetivo en mi vida también me estaba tocando bastante la moral.